¡Suscríbete al canal! 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 Miércoles 24 de abril, Marsella contra Niza, Marsella está en noveno lugar, 39 puntos, 41 goles, Niza, quinto lugar, 47 puntos, 31 goles, el 9 contra el 5. En promedio, Marsella nota .6 goles por partido y Niza 1.6. Su último partido de Marsella lo ganó y solamente ha ganado ese, un partido de los últimos 5. Niza, su último partido lo ganó y ha ganado dos de los últimos 5. Momios, Marsella 1.1 favorito y Niza 2.45. Pues la verdad Marsella no anda muy bien, la verdad ya está a la media tabla y son de los equipos fuertes, pero bueno, qué bueno que hay otros equipos que aprovecharon y que están arriba de Marsella. Niza, en cambio, está en quinto lugar, posiblemente entre a Champions y para mí este partido se va a un empate. Número 4. Número 5, vámonos a Italia, a la Copa Italiana martes 23 de abril. Lazio contra la Juve, la SS Lazio. Oye, pues la Juve está ganando 2 a 0 en este partido, va a ser el de vuelta en casa de la Lazio. Y en promedio la Lazio nota 1.2 goles por partido y la Juve 1. Su último partido de la Lazio lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Juve, su último partido lo empató y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios, 1.7 para Lazio y 1.6 para Juve. Juve el favorito. Ahora sí que es una décima de diferencia entre Momios. Pues para mí, bueno, Juve es un equipo muy fuerte. Son de los equipos odiados de Italia, pero muy importante, la verdad. La Lazio, pues un equipo derechista más no morir. Y pues para mí la SS Lazio se lleva este partido de local y puede ser que aproveche también más que nada la oportunidad de localía y de que pueda llegar a la final de la Copa Italiana y tiene probabilidades de ganarla. Igual Juve, con la ventaja 0-0, pues Juve también tiene mucha ventaja. Pero bueno, falta que se jueguen y para mí la Lazio gana este partido de vuelta. Número 6, nos quedamos en Italia, en la Copa Italiana miércoles 24. La otra llave, Atalanta contra la Fiore, la Fiorentina. La Fiorentina va ganando 1-0 a la Atalanta. Y en promedio Atalanta anota 1.2 goles por partido y Fiorentina .8. Su último partido Atalanta lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Fiorentina en su último partido lo ganó y han ganado dos de los últimos 5. Momnios, Atalanta, Momnio favorito con 1.25 y Fiore tiene un Momnio de 3.5. Pues la verdad, los dos son equipos que posiblemente lleguen a Europa League, o bueno, son de Europa League. Pero... Híjole, no los veo ganando la Copa Italiana, se oye feo. No, 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 ellos ninguno los veo de favorito. Y este partido para mí se va a un empate. Ahí estamos. Y número 7. Bueno, ay, vámonos para acá, para América. A la Copa Libertadores, martes 23 de abril. Ahora sí que... Argentina contra Brasil. Estudiantes contra el Gremio. Tercera jornada de grupo. En promedio Estudiantes anota 2.2 goles por partido. Y Gremio 1.2 goles por partido. Su último partido de Estudiantes lo ganó. Y ahí tiene 4 ganados de los últimos 5. Gremio su último partido lo ganó. Y ha ganado 2 de los últimos 5. Momnios, Estudiantes 1.15 favoritos. Y Gremio con 2.5. Pues todavía la liga de Argentina no empieza. Están en su copa. Y la Serie A ya empezó. Y pues para mí este partido nadie lo gana. Pero sí va a jugar. No, nadie lo gana. Un empate entre estos dos equipazos. Pero... Ay, no sé. Es que esos 4 ganados de Estudiantes. Pero la cosa es de que todavía no empieza su liga. Más que nada eso. Y pues ya. El Gremio viene de copas. Y viene ya de su segunda jornada de la Serie A. Así que ni uno ni otro. Número 8. Igual nos quedamos en la Copa Libertadores. Miércoles 24 de abril. Libertad contra River Plate. Jornada 3. Libertad anota 1.8 goles. Al igual que River Plate. Los dos están empatados con 1.8 goles en promedio. Luna, mándales un saludo. Luna. A todos los suscriptores. Y que vean los partidos. Luna. May. Ya no quiero. Su último partido de Libertad. Lo empató y ha ganado 3 de los últimos 5. River Plate. Su último partido lo ganó. Y ha ganado 4 de los últimos 5. Si nena va a jugar River Plate. ¿Le vas a River Plate? No, creo que no. Bueno. Momios. Libertad. 3.0. Y es local. Y River Plate tiene un Momio de 1.12. Favorito. Ahora sí que. Oye. Pues volvemos a lo mismo. River Plate. No ha empezado su liga. Y pues Libertad. Pues son de los equipos fuertes. Pero. En el último partido lo empató. Y River Plate va de visita. Así que. Igual. Para mí. Un empate. Y último partido. Copa Libertad. Es miércoles 24 de abril. Número 9. Independiente del Valle. Contra Palmeiras. Hay que estar al pendiente con este equipo de Independiente del Valle. Que tiene muy buena inversión. Están haciendo muy bien las cosas con este equipo. Y pues aquí vamos a ver. Que sí. Ya saben. Yo siempre. O hasta ahorita. Yo digo que la segunda mejor liga del mundo. Es la Serie A. Y se va a enfrentar al Palmeiras. Palmeiras que. Es el. Campeón. No de la pasada. De la antepasada Serie A. Pero está en la Copa Libertadores. Y vamos a ver el Independiente del Valle. Cómo le va. Con esta visita de este brasileño. Ahí. En promedio Independiente del Valle. Anota dos goles por partido. Palmeiras 1.4. Su último partido Independiente. Lo ganó. Y ha ganado tres de los últimos cinco. Palmeiras. Su último partido lo perdió. Y ha ganado tres de los últimos cinco. Momios. 1.37 para del Valle. Favorito. Y Palmeiras 1.95. Pues para mí. Ninguno de los dos. Igual. Gana. Pero la cosa es que Palmeiras va de visita. Fuera al revés. Pondría Palmeiras que gana de local. Pero en ese partido. Entre estos dos. Independiente y Palmeiras. Es empate. Más que nada porque Palmeiras va de visita. Bueno. Ahí están. Este pro gol. Así que esos pronósticos. Más que nada. Esos pronósticos. Ojalá que quedaran así. ¿Qué más quisiera yo? Pero recuerden. Esto es nada más para divertirnos. Y pues. Ver los partidos. Más que nada. El que me llama la atención. Es el de la Lazio. La Juve. Y el de las Águilas. Pachuca. Porque. Ya las Águilas. Que ahorita en primer lugar. Van y. Igual. Probablemente ganen este. Pero Pachuca. No creo que. No creo que ni gane él. Ni el América. También son de los partidos. Para mí interesantes. Pero bueno. Pues ya. Ahí está este pro gol. Del 6.88. Y decirle a las personas. Que muchas muchas gracias. Por ver los videos. Específicamente. Estos de pro goles. Porque son los que. Más gente lo ve. Más suscriptores lo ven. Muchas gracias. Ahorita pues. No más he hecho. 3 videos a la semana. Pues ya en poquitos. Espero hacer 4 a la semana. Ahí estamos haciendo unas cosas. Este. Y bueno. Ya estamos esperando. Ese. Ese. Nip. De. De YouTube. Y también ya para. Los proyectos. Que más que nada. La casa hogar. Ya saben que en este canal. De Ale Martínez. Alejandro Martínez. Los servicios. Tenemos ese proyecto. De la casa hogar. Que ese es el proyecto. Número 2. Y el 1. Es las becas educativas. También importante. Para motivar a los alumnos. A que sigan estudiando. Pero pues. Pues. Más que nada. Las personas. Los suscriptores. Me están apoyando más. Por la casa hogar. Para que gatitos. Y perritos. No estén en la calle. Ya no viven en la calle. Ya tengan un lugar. Un hogar. Donde estar. Más que. Pues sí. Felices. Pero más que felices. Tranquilos. Que puedan estar dormiditos. Tranquilos. Sin que nadie. Los morir. Así no. Que se queden quietos. Así que ahí. Si se quieren estar todo el día. Este. En el solecito. Adelante. Como Claire. Que cuando llueve. En vez de. Estarse en su casita. Es una perrita que adaptamos. Se la pasa mojándose. En vez de que esté. Dentro de su casita. Y no se moje. No. Se la pasa. Disfrutando la lluvia. Y corriendo. Y bueno. Pero. Y bueno. Lo que voy a incler. Está feliz. Y está tranquila. Nadie la molesta. Su alimentito. Todo tranquilo. Y bueno. Son los proyectos que tenemos. Muchas gracias a ustedes. Porque este canal ya. Llegamos a dos mil ochenta. Suscriptores. Y subiendo. Vamos poco a poquito. Pero ese poco a poquito. Ya se está demostrando. Y esto es gracias. A ustedes. Yo nada más hago los videos. Y hay personas que me conocen. Y hay personas nuevas. Que me conocen. Y pues. Vamos por esa casa hogar. Lo de las becas. Es estudiar. La verdad ya nada. De que estiro la mano. Y dame mi dinero. No. Es. Demuéstrame. Que. Sabes. Por las preguntas. Que te voy a decir. Las contestas. Tienes tu beca. No las contestas. Nada de media beca. 10%. No. Lo haces bien. Tienes tu beca. Es como en un trabajo. Trabajas. Te pagan a la semana. O a la quincena. No trabajas. O faltas un día. Te quitan dinero. Es lo mismo con mi beca. Que va a ser. La haces bien. Tienes la beca. Nada más tienes dos respuestas buenas. Lo siento. Tienes que tener todo bien. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego. Tienes la beca. Hasta luego. Gracias.